Dicen que tú no me quieres Quiero escuchar lo de ti Si tienes otros quereres Quiero saberlo por ti Dicen que en tu cara morena Tiemblan otros besos de amor Nada me importa la vida sintiéndome ajena Dime que mienten que nunca tendrás otro amor Deja que mis labios te nomen Quedó como se nombra Dios Dime que sí Y un pedazo de cielo tendré Y si tú me lo pides Mi cielo y mi vida también te daré Nada me importa la vida sintiéndome ajena Dime que mienten que nunca tendrás otro amor Deja que mis labios te nomen Quedó como se nombra Dios Dime que sí Y un pedazo de cielo tendré Y si tú me lo pides Mi cielo y mi vida también te daré Y si tú me lo pides Y si tú me lo pides Y si tú me lo pides Y si te a probar Y si tú me lo pides Gracias.